Nosotros en Chiquisaca tenemos la capacidad para recepcionar la vacuna Spooning. Lo hemos recepcionado y estamos vacunando. Ahora tenemos la vacuna que se mantiene a menos 20 grados bajo cero. Ahora la vacuna Pfizer que se mantiene a menos 70 grados bajo cero. Nosotros como programa también tenemos un equipo que está en el Hospital Santa Bárbara donde se mantiene a menos 70 grados bajo cero. Y entonces ellos nos están facilitando en este primer envío almacenar la vacuna ya. Y tenemos la suficiente cantidad para almacenarla. Si nos llega la vacuna AstraZeneca de igual manera tenemos tres cámaras que vamos a almacenar más de 108 ml, litros.